Buenas, sean bienvenidos a otro video, en este caso les traigo otra mini noticia del mortal y es que no da para más, no estamos teniendo absolutamente nada y lo poco que anda rondando por internet no son más que rumores, cosas sin confirmar y noticias falsas para sacar tema, el caso hace unas pocas horas, desde que estoy grabando el video salió en Blizzard una oferta laboral para productor de juego de Diablo Immortal esto podría llegar a ser relevante porque el hecho de que estén buscando un productor el productor de Diablo Immortal significa que o el actual se fue o nunca lo tuvieron o necesitan más personal porque algo no está funcionando en todo caso cualquiera de las opciones significa que la calidad podría estar comprometida en mayor o menor medida si nos vamos al link que ya lo tengo aquí apretado no hay muchas cosas interesantes más allá de que una de las tareas del productor sería que las cosas estén a tiempo que vaya que sí que le hace falta a Diablo Immortal porque varios meses y no pasa nada y lo segundo es que hable con fluidez el chino, o sea que lo hable y lo escriba es un juego orientado principalmente para China así que esto no puede faltar ahora para que no quede tan corto el video, también encontré esto de Julio que es otro trabajo para Diablo Immortal que es un diseñador de combate, realmente no muy relevante, a mí se me pasó, no lo vi en Julio y eso que he estado relativamente atento a esto porque la última vez que hubo ofertas laborales fue poco después de la Blizzcon y después desaparecieron totalmente de la página de ofertas de trabajo ahora como curiosidad, ya por las risas aquí dice uno de los plus es que haya trabajado anteriormente en un AAA para móvil y es que yo no sabía que existían AAA para móvil, o sea, me extraña, me extraña mucho a ese punto o sea, no sabía que existían siquiera así que sería todo, no hay mucho más que decir ojalá hay alguna noticia relevante porque es una mierda tan tan poco que sabemos de... de este juego, básicamente así que nada hasta aquí el video, de verdad, saludos y buena suerte